¿Qué es el ser vivo? Cualquier ser vivo de dos o de cuatro patas puede tener algún tipo de problema, algún accidente, algo que requiera la intervención del propietario o evidentemente del veterinario para ayudar a ese ser vivo que ha tenido un problema. Es lo que conocemos como los primeros auxilios que se le tienen que ofrecer a un animal en caso de riesgo. Son múltiples las circunstancias que pueden poner en peligro la vida de un animal, múltiples. Pero lo primero que tenemos que tener clarísimo es que tenemos, a pesar del susto, estar tremendamente tranquilos. Si el perro nos ve mucho más nerviosos que él, va a ser difícil valorarle, acceder a sus problemas e incluso podemos llevarnos algún mordisco que ellos jamás querrían darnos, pero por su situación de estrés o por el dolor pueden propinarnos. Siempre podemos llevar con nosotros algún tipo de botiquín sencillo, con vendas, gasitas, una tijera, una serie de cosas que podamos utilizar en un caso de emergencia. Una herida, una hemorragia, algún tipo de problema sencillo. Pero lo más importante, siempre, absolutamente siempre, ante una emergencia, es tener en nuestro teléfono móvil, ya que prácticamente todos tenemos un teléfono móvil, el teléfono de nuestro veterinario y el de una clínica de urgencias de la zona donde estemos que nos pueda asesorar hasta que lleguemos a sus dependencias. El mejor primer auxilio es prevenir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!